Los más fieles de ustedes me han oído hablar muchas veces de Alexei Shirov, a quien yo bauticé hace mucho tiempo como el Leonardo da Vinci del ajedrez. Pues bien, Shirov sigue jugando muy bien, produciendo mucha belleza, pero claro, tiene ya 50 años. Por tanto, es razonable preguntarse quién será el nuevo Leonardo da Vinci del ajedrez. Hay varios candidatos, pero uno de ellos sin duda es Richard Rapport y de su arte vamos a disfrutar hoy. Hoy nos vamos muy al norte, a Reykjavik, la capital de Islandia, campeonato de Europa por naciones de 2015 y tenemos una partida entre dos jugadores muy fuertes, Richard Rapport, nuestro héroe de hoy, que en aquel momento era húngaro, hoy juega con la bandera rumana y con Negras uno de los más fuertes jugadores franceses, Fgesiné. Y Rapport, que siempre es un jugador muy original, en esta partida lo es desde la jugada 1, porque su primer movimiento es F4. Esto lleva el nombre de Harry Bird, un jugador de élite en el siglo XIX. A Rapport le gusta mucho, digamos, revitalizar viejas ideas. F4, D5, caballo F3, G6. Hay muchas otras maneras de oponerse a la apertura, ver, pero no vamos a entrar ahora en ese tipo de discusiones. C4, es un gambito, pero bueno, como saben, este tipo de entregas es bastante normal, así que tampoco me voy a entretener explicando esa parte. C6, Fgesiné prefiere mantener el centro de esa manera. E3, alfil G7, caballo C3, caballo F6, D4, en roque, alfil E2, E6. Como ven, las negras de momento plantean una posición muy sólida. En roque y ahora Fgesiné decide expandirse por el flanco de dama. Primero toma en C4, aprovechando que este alfil ha perdido un tiempo al ir a E2 y ahora tiene que volver a jugar para retomar el C4 y después de caballo Bd7, E4, ocupando ahora el centro con sus poderosos peones, B5, aquí viene la expansión en el flanco de dama, alfil D3, B4, caballo A4 y aquí esto es importante. Dado que Rapport domina perfectamente la posible ruptura de las negras en E5, quiero decir, las negras aquí pueden romper el centro de dos maneras, o en E5 o en C5. Como E5 está absolutamente bajo control por parte de las blancas, pues Fgesiné opta por romper en C5. Y ustedes dirán, pero si está regalando un peón. Sí, está regalando un peón, pero eso en principio no tiene por qué ser malo. Caballo por C5, caballo por C5, D por C5. Digo que no tiene por qué ser malo porque ese peón en C5 es bastante flojo, bastante débil y aparentemente no va a ser muy difícil para las negras recuperarlo. Pero como verán, no es tan sencillo y de hecho ese va a ser uno de los elementos clave en esta partida. Que siguió con alfil B7 tocando en E4, E5, caballo D5, caballo G5. Y aquí es cuando Fgesiné sí se equivoca. Hasta ahora su juego ha sido correcto. Más allá de que nos guste más o menos el tipo de estructura que ha adoptado, el juego de las negras hasta ahora no era muy criticable. Pero ahora comete un error que es casi de concepto, lo cual es raro en un gran maestro de su nivel, de alguien de más de 2.600 puntos elo. Pero aquí era urgente recuperar este peón de C5 con Dama C7 y si las blancas lo defienden con caballo E4, entonces rápidamente romper aquí con F5 amenazando al caballo, las blancas pueden tomar al paso, pero ahí se crea una tensión y las negras acabarían recuperando este peón más temprano que tarde. En lugar de eso, Fgesiné se lleva a la dama a A5 con la misma idea o parecida, pero hay diferencias esenciales, entre otras que la dama aquí está demasiado lejos de su rey y ese va a ser otro factor realmente importante en esta partida, que siguió con caballo E4, torre de F a C8, rey H1, porque en esta diagonal puede haber sustos más adelante, una jugada, digamos, profiláctica. Aquí se podría considerar el sacrificio de calidad en C5, pero no creo que las negras obtengan suficiente compensación, porque al fin y al cabo las blancas mantendrían, aunque sea pasivo de momento, mantendrían el alfil de casillas negras, por tanto posiblemente esa entrega no sería muy buena y entonces Fgesiné, que ya está mal en realidad, tiene que elegir entre diversos males, juega alfil A6 para cambiar el otro alfil. A3, aprovechando que hay muchas piezas, mucha tensión en la columna A, aunque de momento la torre está indefensa, entonces alfil F8, aumentando la presión sobre el peón de C5, ahora alfil por A6, dama por A6, caballo D6. Y aquí es donde Fresenet termina, digamos, de estropear su posición. Es comprensible que no le gustase la variante torre por C5, A por B4, dama por A1 y B por C5, porque ciertamente las blancas tendrían una clara ventaja en esa posición, pero eso sería el mal menor, lo que él hace le va a costar todavía más caro. Él juega torre C7, a lo cual siguió alfil D2, tocando el peón de B4, tomar en A3 no parece una buena idea, porque activaría esta torre, por tanto, B3, entonces ahora Rapport presiona sobre el peón, no, perdón, antes de presionar, primero juega torre C1, defendiendo su peón de C5, y esto es muy importante, como les he dicho, ahora ya las blancas han consolidado este peón, las negras además tienen que defender el de B3 con torre B8, torre F3 ahora sí sigue presionándolo, dama A4, torre C4 para alejar la dama de ahí, dama A6, aquí en realidad Fresiné con estas maniobras está intentando engañar o enredar a Rapport, porque ahora hay un truco táctico, si ahora las blancas cometieran el error de tomar en B3, torre por B3, torre por B3, dama por B3, seguiría torre por C5, y no se puede retomar en C5 por dama F1 mate, como ven los jugadores del más de 2600, siempre tienen algún recurso escondido, y hay que estar muy atento para no caer en ese tipo de trampas, por tanto, si la torre de C4 está atacada, y no es bueno tomar en B3, pues lo que hay que hacer es defender la torre, con dama C1, entonces dama C6, para bloquear ese peón, H3 para que el rey blanco tenga un respiradero, por si acaso luego cuando se abra la posición hay problemas en la primera fila, torre D7, y ahora Rapport supongo que después de pensar un rato, dice, bueno, la posición en el flanco de dama está estabilizada, yo tengo un peón de ventaja, es verdad que este peón de C5 más adelante puede ser importante, pero yo creo, estoy interpretando como creo que pensó Rapport, yo creo que lo que puedo hacer ahora, es dejar el flanco de dama estabilizado, y atacar en el flanco de rey, entonces, Rapport juega dama F1, con la idea probablemente de trasladar su otra torre también al otro flanco, después con torre C1, dama F2, y ir avanzando los peones, etc. Entonces Fresinet, que ya está mal en todo caso, pero dice, bueno, tengo que retrasar ese plan de mi rival, así que juego dama A6, para que si la torre de C4 se mueva, se mueve, hay un cambio de damas en F1, pero esta jugada, dama A6, es lo que va a terminar de convertir la partida en verdaderamente inmortal, porque ahora Rapport se da cuenta, no solo de que la dama está alejada de su rey, sino que hay un motivo más táctico para recurrir a la violencia inmediata, y juega F5. ¿Cuál es la idea? Obviamente hay que tomar ese peón, porque si no sería una catástrofe para las negras. Pues la idea es que después de E por F5, se sacrifica la torre, torre por F5, y también hay que tomar, porque si no, las blancas habrían abierto gratis la columna F, con tremendo ataque sobre F7, y ahora el nuevo motivo táctico es después de G por F5, torre G4 jaque, y la dama de A6 está indefensa, F por G4, y dama por A6. Muchos de ustedes probablemente estarán preguntándose, pero bueno, esto no tiene por qué ser el fin del mundo, porque si contamos las piezas, las negras tienen dos torres por una dama. En muchísimas posiciones, dos torres valen incluso más que una dama. Cierto, pero no en esta. No en esta, porque ese rey da pena, el pobre, en G8, está muy aireado, y porque además, la armonía de las piezas negras es muy pobre, hasta el punto de que Rapport va a demostrar esto a toda velocidad. Caballo E7, y fíjense con qué velocidad va a perecer el monarca negro. Realmente, Rapport juega esto de forma perfecta. E6, en primer lugar, para abrir aún más la posición del rey enemigo, F por E6, y ahora dama A4, que ataca a la vez la torre de D7 y el peón de G4, torre C7, dama por G4, jaque, y en honor de Fresilet, hay que decir que tuvo el detalle, la gallardía, de permitir que le dieran mate, para que la partida fuera todavía más brillante. Caballo G6, dama por E6, jaque, rey H8, caballo F7, jaque, rey G8, caballo H6, jaque descubierto y doble, rey H8, y dama G8, mate. Lo que más me asombra de esta partida, no es solo lo bien que juega Rapport contra un rival muy fuerte, sino que recuerden que esto fue una partida rápida. Ver todas esas combinaciones a toda velocidad, solamente lo pueden hacer los genios. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal, y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias. Gracias. ¡Gracias!